¿Qué es el zapatismo? ¿Es la primera vez que visitas alguna comunidad o algún caracol zapatista? ¿Qué esperas el día a día? Pues yo espero, a partir de los comunicados, que más allá de lo incluyente, no que lo incluyente venga de ellos hacia nosotros, sino que de verdad nosotros podamos comprender que esto no nada más es como la parte política o del discurso, sino es la parte también activa. Entonces yo espero que nos enseñen los días de trabajo que ellos tienen de manera continua en estos lugares, como el hecho de salir a trabajar al campo, cuidar a sus animales, incluso este rollo de limpiar su espacio, su casa, que son como la vida cotidiana y como comprender el esfuerzo que es aparte, tener que militar y aparte tener que estarse cuidando de todo lo que ellos se tienen que cuidar en este lugar.